Hola, buenas noches, mi nombre es Sergio, junto con mi señora María Eugenia, somos los responsables de Mesón Tacuarí, un restaurante que se abrió ya en el año 2007, o sea que en marzo del 2007, o sea que este año estamos cumpliendo 4 años. Es un restaurante, una cazona antigua que tiene 94 años, como ustedes podrán ver, piso de pinotea, unas aberturas muslinas, una casa muy grande que se utiliza en todos los ámbitos de la casa. Tenemos el salón principal, después tenemos un patio y una galería que se utiliza en el verano y ahora hasta estos días también lo estamos utilizando para la gente que quiere fumar. Y atrás tenemos un privado con silloncitos que entran más o menos 24 personas, que eso se pueden hacer cumpleaños, despedidas, reuniones, que eso lo pueden pedir con exclusividad. Si son mínimo 16, 18 personas, nosotros eso lo damos para cualquiera de los 3 días que tenemos de atención al público. Tenemos una carta muy amplia de comidas, todas comidas caseras. Como recién les dije, junto con mi esposa, que es María Eugenia, que ella es la encargada de la cocina. Vamos a dar el pase a mi señora Eugenia, que ella es la responsable de hacer todas las exquisiteces que le gustan noche a noche los clientes de Mesón Tacuari. Hola, mi nombre es Eugenia, soy la encargada de la cocina del restaurante. Así que bueno, quería comentarles acerca de la carta, que es una carta bastante extensa. Contamos más o menos con 60 platos, entre los cuales tenemos pastas caseras, que en su mayoría son elaboradas acá, más o menos como las hacía la abuela, porque son hechas artesanalmente y todas con productos de primera calidad. Bueno, ese es el secreto para que salgan ricas, ¿no? Después contamos con carnes, una variedad de lomos, bifes de chorizo, carne de cerdo y pollos. Y después contamos con pescados y mariscos, lenguados, salmón, abadejo, bueno, hay para elegir, bastante. Y una cosa muy interesante, que tenemos una parte de platos bajas calorías, así que los que se estén cuidando no tienen excusa para venir. Eso a mí me gusta mucho, porque tienen para elegir. Y tira con los conceptos de que la comida light es fea, porque bueno, tenemos un lomo, que después lo van a ver, una pechuga rellena, que está muy buena, un pescado con queso, cebollita y tomate, está buenísimo. Y una cosa muy interesante es que hay platos que son aptos para celíacos. La gente que tiene ese problema nos comenta y nosotros, bueno, se lo hacemos sin ningún problema. Y también los postres, bueno, son todos caseritos, los hacemos acá. Y bueno, muy interesantes. Últimamente estamos haciendo una mousse de maracuyá, un cheesecake con frutos rojos, una copa también de frutos rojos. Y bueno, y ahora les voy a explicar los platos que van a ver a continuación, que son los top, digamos, de este lugar, ¿no? Unos langostinos apanados que van sobre un colchón de hojas verdes y repollos. Una bondiola rellena, que es una bondiola agridulce, rellena con pancetas, ciruelas y quesos, y va acompañada con un puré de manzana y unas batatas acarameladas. Después una trucha grillada a la crema de puerros y camarones con papitas horneadas al tomillo. Y como les dije antes, mi plato preferido, el lomo light, que son unos medallones de lomo, acompañado con unas verduras al vapor, y va con una salsita que no tiene crema, que es con queso light blanco descremado y mostaza. Como postre les vamos a mostrar un cheesecake con frutos rojos. Y bueno, esperamos que vengan a verlos tentado, así pueden probar nuestros platos. Los esperamos. Bueno, en cuanto a los vinos, tenemos una muy extensa carta de varias bodegas que no son muy conocidas para el público, y son unos vinos realmente muy buenos, puesto que la gente que ya nos conoce sabe que nos dedicamos a hacer ferias de vino, inclusive durante todo el 2010, todos los últimos jueves del mes, hemos hecho degustaciones guiadas de distintas bodegas, que en abril vamos a retomar con el tema de las degustaciones. Tenemos una carta muy extensa en lo que es los varietales de los vinos. Tenemos de todas las cepas en lo que respecta al vino tinto, al vino blanco. Bueno, con respecto a la capacidad que tenemos en el salón, en el verano, en el salón principal tenemos una capacidad de alrededor de 55 o 60 personas. Después, si agregamos el patio y la galería, unas 24 o 26 personas más, y las 24 personas que dijimos que tenemos en el privado. Les recalco el tema del privado, que se puede pedir para cumpleaños, para despedidas, para fiestas, que eso se lo damos con exclusividad. O sea, ahí pueden hacer lo que quieran cualquiera de los tres días, tanto jueves, tanto viernes y sábados. Con respecto al precio promedio del restaurante, que mucha gente me pregunta o nos llega en comentarios, que me son tacuaris caro, que no, nos da miedo ir a me son tacuaris. La verdad les digo, anímense a venir, porque no tenemos un cubierto para nada caro, mucho más barato que lo que la gente piensa. Tenemos un promedio de entre 70, 75, 80, 85 pesos el promedio del cubierto. Eso obviamente varía, depende del vino que tomen las personas. Pero el precio de los platos, por lo que es el lugar, y la calidad de los platos que tenemos, la verdad que está muy accesible. El teléfono es 423-4873. Con respecto a los días de atención, abrimos jueves, viernes y sábados por la noche. Y lunes, martes y miércoles, algo muy importante, porque mucha gente nos pregunta por eventos particulares, que lunes, martes y miércoles abrimos con exclusividad. Y no se le cobra un plus a ninguna persona. Solo se le cobra el cubierto y no se le cobra ningún tipo de adicional. No se cobra alquiler de salón, nada. Y se le abre con exclusividad. Nuestro restaurante está ubicado en la calle 5, entre 40 y 41. Y bueno, los esperamos y espero que la pasen bien cuando vengan. Y aparte, un agradecimiento muy especial a todos nuestros clientes, que durante estos cuatro años, la verdad que hemos tenido un muy buen ida y vuelta. Y nos han demostrado que realmente les gusta, porque la mayoría vuelve y eso para nosotros es algo muy importante. Así que muchas gracias y los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!